Sale de aquí como llegó, como líder de la oposición, nada más. A ti no te voy a contestar nada, y nunca, porque he visto, no, mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas. Gracias.